Bueno, hola a todos. Hablaré de Gutenberg también. Bueno, hoy traigo una presentación que está especialmente dedicada a aquellos valientes, que empezamos ahora a hacer webs, o que vamos a hacer una web para nuestro propio negocio, para nuestro propio proyecto, o empezamos a intentar trabajar en esto y hacer webs para nuestros futuros clientes. Entonces, bueno, quiero desvelar la famosa pregunta que tenemos todos cuando empezamos, que es, ¿qué puñe de la plantilla le pongo? Es como la duda que todos hemos tenido cuando empezamos con esto. Entonces, bueno, como vamos a utilizar WordPress, WordPress es completamente gratis, lo sabemos todos, gracias a la comunidad tan fantástica que tiene detrás, que los que no la conozcáis os animo mucho a que investiguéis un poco, porque seguro que hay alguna meetup cerca de casa y vais a poder aprender mogollón. Y, bueno, por esa parte está solucionado, ¿no? Vamos a usar WordPress, no hay problema. Pero sí que es cierto que, bueno, lo he puesto en el segundo punto, pero en realidad yo creo que al final es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que es el tipo de proyecto que vamos a abordar, porque WordPress hay de muchos tipos y con muchas finalidades. Y lo principal para poder seguir avanzando y decidir qué plantilla ponemos o qué constructor vamos a escoger, si es que escogemos alguno, es tener clarísimo el proyecto que vamos a hacer. Entonces, vale, os voy a explicar los tipos de proyecto. Bueno, yo los he dividido así, con tamaños de castillo, ¿vale? Me da risa porque está un poco reciclado de otra charla. Entonces, y lo he usado porque creo que se entiende muy bien, ¿no? La similitud, ya veréis. Esa cagarruta que veis ahí es un castillo pequeñito, ¿vale? Es que no sabía cómo se iba a ver de grande. Entonces, lo vamos a ver con tamaños de castillo para que veáis cómo va creciendo el volumen o la cantidad de trabajo o la cantidad de horas que le vamos a tener que dedicar o incluso de recursos, ¿no? En este primer nivel estarían, por ejemplo, los micrositios, ¿no? Lo que muchas veces se llama one page o one page only o yo qué sé. Cada uno le dice a veces lo que quiere, ¿no? Y son las típicas webs que todos conocéis, que a veces entramos y simplemente haciendo scroll vamos bajando y lo vemos todo en la misma página. Algunas veces también hay menú y ese menú tiene los enlaces que se llaman enlaces ancla porque te llevan directamente, pero dentro de la misma página nunca sales, ¿no? Bueno, pues suelen ser páginas muy sencillitas, solo tienen esa página. O sea, suelen ser webs, me voy a hacer un lío, suelen ser webs con una sola página, ¿no? Muy sencillas. Entonces, luego pasamos ya a las webs corporativas, bueno, a las que también son, suelen ser también porfolios o incluso blogs, que tienen las cinco páginas de, bueno, estándar, ¿no? Que todos conocemos, que es la home, el quienes somos, los servicios muchas veces, el blog y el contacto. Y también suelen ser páginas bastante sencillas porque no tienen gran complicación, además de lo que queramos añadir, ¿no? A nivel de diseño. Luego, como ya como creciendo un poquito más, ¿no? En el nivel de complicación o de dedicación estarían las tiendas. He querido diferenciarlo, a lo mejor alguno no está de acuerdo, pero sí que he separado las de productos digitales únicamente o virtuales y las membresías. Porque normalmente, o sea, también pueden ser páginas relativamente sencillas y que con un par de plugins podemos tener esta funcionalidad que necesitamos, ¿no? Y después ya pasamos a las tiendas de productos físicos, que para mi entender se empiezan a complicar ya un poquito porque ya hay envíos, hay veces que hay diferentes tipos de impuestos, bueno, están, puede haber incluso diferentes tipos de usuarios, hay devoluciones, hay cupones, hay yo que sé, ahí empieza ya a haber cosas. Y por supuesto también incluyen, porque las puedes incluir, los productos virtuales o digitales. Entonces, es como un poquito más grande que el anterior. ¿Veis que el castillo va creciendo? Este ya tiene puentes, la cosa ya mola. Y hoy no he traído dragones, pero en la otra había, ¿vale? Hoy he traído solo castillos. En este caso ya nos metemos en algo un poquito más grande. Academias online y escuelas. ¿Por qué los separo también? Porque aquí ya empieza a haber diferentes tipos de usuario, ¿no? Hay los alumnos, están los profesores, empieza a haber también barras de progreso, diferentes tipos de contenido, puede haber vídeos, puede haber audios, descargables, yo qué sé, incluso exámenes y certificaciones, ¿no? Entonces ya la cosa como que ya empieza a complicarse. Y luego ya está el gran chiringuito que puede tener todo lo que hemos hablado anteriormente, incluido todo, que es como la peli que sacaron este año, ¿no? De toda la vez en todas partes, pues eso, todo a saco. Entonces, una vez decidido el tipo de proyecto, lo que haríamos es decidir el tipo de plantilla que vamos a aplicar a ese proyecto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la envergadura que tenga, claro, vamos a necesitar una serie de funciones, de plugins, incluso a lo mejor nos conviene un constructor u otro. Y necesitamos saber cuál sería la plantilla ideal. Bueno, pues vuestro gozo en un pozo porque no voy a decir esta, ¿vale? No, os voy a enseñar algunas que son las que yo suelo utilizar o que he tenido que utilizarlas en algún momento y que sí que me veo, bueno, para mi entender, sí que podría recomendaros el uso si se adapta a lo que queréis construir. Porque son plantillas que tienen, o sea, suelen ser ligeras, hay alguna que no, ya lo sé. Sí, pero todas tienen la versión gratuita y que está muy bien y además con Gutenberg las puedes combinar y funcionan fantásticamente. A veces me han llegado por proyectos heredados y he tenido que aprender a utilizarlas o empezar a tocarlas, ¿no? Y otras veces ha sido por proyectos comunes con otros compañeros que ellos están acostumbrados a utilizar esa plantilla y he tenido que adaptarme, ¿no? Porque yo normalmente toco solo la parte de diseño, de programación, es bastante verde. Entonces, bueno, confío mucho en otros compañeros y tengo muy en cuenta su opinión. Entonces, en la presentación tendréis el enlace, en cada uno de los logos tendréis el enlace directo a la plantilla para que investiguéis y podáis localizarlas fácil, ¿vale? Entonces, de aquí únicamente diré que Divi no es una plantilla únicamente, ¿vale? Es, bueno, yo creo que en casi todas, en todas tenéis versión gratuita excepto Divi. Porque Divi va acompañada de su propio constructor, con lo cual no la podéis utilizar como plantilla suelta. Es verdad que el constructor sí, pero bueno, eso lo hablamos luego. Y una vez vistas estas, bueno, pues si no sabéis qué utilizar, decís, bueno, pues Patria me ha dicho estas, pues voy a poner una de estas, pero igual, ¿no? Igual decís, no, yo quiero mirar a ver cuántas hay más y decidir yo solo la que me apetece poner, ¿no? ¿Dónde puedo buscarlas? Bueno, pues hay muchos sitios donde podéis encontrar plantillas. Pero dentro del propio administrador de WordPress, los que ya tengáis algún WordPress instalado, veréis que en la parte de administración, en apariencia, tenéis una pestañita que son los temas. Y aquí os aparecen todos los que hay en el repositorio o catálogo de WordPress. Como veis arriba, que yo no me di cuenta hasta los 20 años después, que pone populares, recientes, plantillas por bloques, ¿vale? Temas por bloques, plantilla y tema es lo mismo, themes es lo mismo, ¿vale? Entonces aquí podéis ya echarle un vistazo y ver un poco de qué va cada uno. También los tenéis aquí, ¿vale? Aquí la diferencia, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que aquí hay como más información, más disponible de cada una de ellas. Incluso también siempre vais a tener el enlace directo a su página oficial. Entonces he escogido una para que veáis la diferencia. Bueno, perdón, ahí, ahí, socorro, vale. Vale, entonces, si vosotros, imaginaos que investigáis aquí un poquito, porque en el buscador también le podéis poner de qué va a ser vuestro proyecto, por ejemplo, y os van a hacer como sugerencias de plantillas que serían ideales para ese proyecto. Entonces imaginaos que elegís una que, bueno, no nos suena de nada, no es de las más famosas ni de las más populares y no tenemos claro si va a ser una buena elección. Entonces, ¿cómo saber que esa plantilla puede ser ideal para el proyecto y que no nos va a amargar la vida después y nos va a complicar las cosas y nos vamos a arrepentir de ponerla? Bueno, pues, ¿cómo saber que un tema es fiable? Da igual dentro de, o sea, no os hablo dentro de WordPress.org, sino también fuera, porque hay veces que buscamos en blogs y nos recomiendan algunas plantillas. Bueno, pues, ¿cómo podemos saber que esa plantilla que nos están recomendando es buena para nosotros? No nos vamos a arrepentir de haberla puesto. Bueno, pues, algunos de los datos que nos van a asegurar que lo estamos haciendo bien, que estamos haciendo una buena elección, es el número de instalaciones. También es la empresa que hay detrás, ¿no? Construyéndola muchas veces. Eso también da, bueno, hay empresas que ya tienen un nombre y ya algunos profesionales ya sabemos que podemos confiar en lo que están haciendo esas empresas. La versión de WordPress, la versión de PHP, el número de descargas, o sea, hay una serie de factores que nos van a indicar, bueno, las valoraciones, ese tipo de cosas, los comentarios, y especialmente la compatibilidad con Gutenberg, ¿vale? Eso es una de las cosas que yo en este momento pienso que es de las más importantes. Entonces, bueno, he puesto un ejemplo, perdón porque se ve súper chiquitito, pero da igual, os lo cuento un poco. Bueno, aquí en este lado de aquí, de la sidebar, aquí ya podréis ver algunas de las cosas que os he puesto en la slide anterior y ya os empiezan a decir, pues, esas cosas, ¿no? Que son las que tenemos que mirar para saber si estamos acertando. Esta es la página de esta plantilla dentro de WordPress.org y esta sería la misma plantilla, pero en su página oficial. Como veis, todo es mucho más chulo. Y tú ves esto y dices, yo, ya está, ya está, la voy a poner. Pero claro, pensad que estas plantillas, o sea, que estas páginas las han hecho con este tema, pero sus propios expertos, sus propios diseñadores, sus propios desarrolladores, por supuesto, siempre con la versión premium seguramente y con todos los extras, y que luego nosotros descargamos esa plantilla, la instalamos y esto no hay por dónde cogerlo, pues, no pasa nada. Les escribimos y les decimos, oye, que esto no se parece en nada, ¿cómo puedo hacerlo? Y son súper amables siempre y te lo explican y además hay mil tutoriales, hay mucha información, hay documentación, o sea, que no hay problema, ¿vale? Pero sí que nos dejéis, nos dejéis, ¿no?, como un nubilar por ese tipo de cosas, porque aquí tenéis la comparativa, ¿cómo vemos la plantilla dentro de wordpress.org y cómo la veríamos en su web? Esta parte de aquí es una captura que es la continuación de esta de aquí, de la del centro, o sea, esto sería un scroll con miles de razones para convenceros de que esta es la que tenéis que poner, porque es perfecta. ¿Qué pasa? Que, claro, que todas las páginas oficiales de plantilla que entréis van a ser así de chulas, o sea, vais a hacer un lío. Ay, perdón, me dejéis de venir el temazo. Vale, y entonces, consejo, mirad las dos cosas y sobre todo mirad algunas partes en concreto de esta, de la página oficial, porque ahí os van a desvelar muchas cosas, o sea, muchas veces ellos mismos recomiendan para qué tipo de proyecto puede ser y os hablan también de compatibilidades con ciertos plugins o con ciertas cosas que a lo mejor vais a tener que necesitar o que ya tenéis claro que vais a tener que instalar. Vale, y ahora viene el temazo. Les voy a contar una chorrada, pero que me hace mucha gracia. Hay un podcast muy divertido, un poco bestia, que se llama Pop y Muerte, que ellos cuando ponen una canción dicen que van a poner un tema real. Normalmente dan agonía las canciones, ¿vale? Pero ellos dicen que es un tema real. Bueno, pues este es el tema real de la presentación de hoy. Muchos de mis compañeros, y yo incluida, siempre decimos que nunca pongas un tema de, bueno, durante años hemos estado diciendo, nunca pongas un tema de Thinforest, ¿no? Una plantilla de Thinforest. Pero claro, yo hoy vengo aquí a la guerra, ¿no? O sí. Y os voy a contar un caso muy concreto que me ha pasado recientemente. Porque claro, el tema de Thinforest es un poco complicado. Porque cuando empezamos todos, todos vamos a Thinforest. Todos ponemos la típica plantilla chulísima que hace de todo. Y luego nos enteramos de que eso no hay que hacerlo, ¿vale? Tardamos un poco, pero acaba pasando esto. Y luego te tiras muchos años que reniegas absolutamente de Thinforest. Nunca vas a poner nada de eso porque tú eres muy profesional. Y bueno, y de repente empiezan a llegar cosas, te llegan proyectos de muchos tipos. Y al final lo que manda es el tipo de proyecto, ¿no? Y también, por supuesto, lo que me decía Fernando Rebolledo ayer, ¿no? La pasta, el presupuesto que tenemos, ¿no? ¿Con qué contamos? Bueno, pues os enseño, espero que no os suene a publicidad porque de verdad que no lo oí. Pero os enseño esta plantilla, este tema, porque lo he puesto recientemente para un cliente y os explico por qué. Llega una asociación de casas rurales muy pequeñita, con poquitas casas rurales y con poquito presupuesto. Y tienen un WordPress de antes de Cristo con una plantilla que no han actualizado jamás en la vida, que además no existe, bueno, sí que existe, pero eso no le han dado mantenimiento nunca, con lo cual es una bomba porque no puedes actualizarla. Ni siquiera puedes actualizar a la versión PHP ni WordPress porque explotaría todo. Tarda un cuarto de hora en cargar, pero ellos no tienen ningún problema porque su web está bien, está guay. O sea, ellos la ven. Y además la ven y, bueno, tarda un cuarto de hora en cargar, pero es que está bonita. Que eso también no la voy a enseñar, pero también había que verlo. Pero lo único que les pasa, el único problema por el que van a actualizar y se lanzan a la modernidad es porque no se ven en móvil. Claro, ¿cómo van a llegar a la gente joven si no se ven móvil? Hay que cambiarla, pero no la cambies mucho. Y tú dices, vale, y encima no hay pasta. Entonces, claro, implanteable poner lo que hemos hablado antes, ese tipo de plantillas, poner un constructor o no, hacerlo con Gutenberg y hincharte a poner plugins que hagan todas las funcionalidades. que ellos necesitan. ¿Qué pasa? Que encontramos esto. Y yo con mi sentimiento de culpa llamo a dos compañeros que también saben muchísimo y les digo, oye, yo creo que… Y me dicen, ya, adelante, pon eso, es fantástica. Os he puesto esta captura para que veáis un poco el precio. El precio muchas veces es un precio que es de por vida. O sea, tienes derecho a actualizaciones de por vida y te dan mantenimiento, el soporte normalmente no. Pero, o si no, a lo mejor la renovación es anual, con lo cual podríamos escribirle si tenemos algún problema y nos lo solucionan enseguida. Os he puesto esta captura también porque aquí a la derecha siempre vais a ver, en esta parte, vais a ver todo lo que os he comentado antes de cómo comprobar si más o menos es una buena idea ponerla. ¿Qué pasó? Que cuando vimos esto, vimos que es compatible con todos los navegadores, está optimizada para Gutenberg, no es publicidad, os lo juro, ¿vale? Pero quiero que veáis un poco en qué nos fijamos para decidir esto. Es compatible con Elementor, puedes ponerle Elementor Pro si lo necesitaras, con lo cual, bueno, y con VPML. Porque además ellos creo que la quieren en varios idiomas, están aún decidiéndolo. Bueno, y más cosas, ¿no? Entonces, bueno, vimos toda esta información y dijimos, jolín, pinta bien, ¿qué pasa con esta plantilla? Primero, tiene lo que hablaba Juanca antes, ¿no? De los campos personalizados, tiene una serie de plantilla ya creada, fantástica, para cada casa. Las casas tienen su propio formato, ¿no? Su propia plantilla ya para que aparezca con ese formato siempre. Tiene la de propietarios, con lo cual cada propietario puede tener una o varias casas. Pueden contactar directamente con cada propietario, por WhatsApp, por email, pues no sé qué, todo, lo tiene todo. Luego, dentro de cada casa tienes un montón de taxonomías y de cosas concretas que en este caso a este proyecto le van al pelo. Porque, por ejemplo, número de habitaciones, número de baños, metros cuadrados del jardín, que si wifi, bicicletas, piscina, chimenea, no sé qué. Y dices, bueno, si eso lo tengo que hacer yo a mano, o sea, a mano, a ver, entendedme, ¿no? Si lo tenemos que hacer de otra forma, esto ya lo tiene todo. Y, claro, luego hay que configurarla, que esas otras, o sea, yo os voy a contar lo bueno, lo malo no lo voy a contar. Pero hay que ser valiente, ¿eh? Muchas cosas. Pero, bueno, bien, bien, no pasa nada. Entonces, os lo digo porque yo he sido muy reacia a utilizar temas de Zinforex, pero en este caso concreto pensé que les estoy ayudando. Que es una buena solución para ellos, que va a ser fácil para ellos una vez les expliquemos cómo tienen que subir otras casas o dar de alta ciertas cosas. No pasa nada por la asociación, directamente todo el mundo se comunica con la casa que le interesa. Con lo cual, bueno, hemos pensado que está bien. Entonces, con esto quiero decir que cuando os digan que, ah, no utilices D, porque no sé qué, o no utilices Elementor, porque no sé cuántos, lo que tienes que utilizar es, bueno, pues que no hagáis caso, ¿no? Porque a veces depende del proyecto, depende de la complejidad, depende de lo que vaya a, en qué vaya a convertirse después, puede ser interesante a veces utilizar alguna de estas herramientas. Entonces, ahora entramos ya en el tema de los constructores, que voy a hacer lo mismo que antes, escaquearme, ¿vale? Os enseño unos cuantos y voy a volar. Vale, entonces, primera cosa, muy importante. Cuando lleguéis a este punto seguramente ya habréis elegido la plantilla. Entonces, ahora vamos a ponerle un constructor y lo más importante es que sean compatibles. Por favor, fijaros mucho en eso. Lo podéis mirar en la documentación de la plantilla. O sea, podéis escribir a soporte y preguntarlo si no lo encontráis por ningún sitio. Pero miradlo porque va a ser una de las cosas que de verdad que os puede fastidiar el proyecto cuando ya tenéis todo decidido y empieza a no funcionar nada o a complicarse. Manera de saberlo. Dentro de esas webs fantásticas que ellos tienen de su plantilla oficial tan bonitas, suele haber apartados así en los que te dice con qué tipo de herramientas tienen integración segura, ¿no? Y que funciona bien porque ellos lo están utilizando y lo han comprobado. Y bueno, incluso muchas veces son partners o son del mismo desarrollador. Entonces, esta parte es muy importante que lo hagáis. Si no lo encontráis, id a la documentación o preguntad en soporte, ¿vale? Siempre os voy a decir lo mismo porque muchas veces aquí no le opone y sí que lo son. Vale, entonces pasamos aquí. Como veis, José Gutenberg, ¿vale? Gutenberg es más grande porque es gratis y es el que está integrado en WordPress, ¿vale? Es el nativo y además es el que deberíamos empezar, si no hemos empezado ya, a utilizar todos. Bueno, luego tenéis unos cuantos más. Os he querido poner el precio de las versiones premium. Hay veces que no es necesario tener la premium, pero bueno, para que vierais un poco la horquilla, ¿no? De precios que se mueve. Y os voy a hacer un comentario acerca de Divi. Divi sí que podéis ponerlo plantilla y constructor junto porque funciona así cuando lo compras. Pero lo que no puedes utilizar es la plantilla sola, que es lo que os contaba antes. Pero sin embargo sí que podéis utilizar el constructor y ponerlo en otra plantilla que por supuesto sea compatible. Por eso os decía lo de antes, ¿vale? Luego otra cosa muy interesante es Bricks. Bricks a día de hoy, o por lo menos lo que yo sé, igual me equivoco. Aquí hay gente muy crack que igual sabe más cosas que yo. Es el único que es completamente, o sea, que puedes convertir cualquier página que hayas construido con Bricks a Gutenberg. Traducirla en bloques. Y a la inversa, ¿vale? Es muy interesante, es un constructor muy guay. Y tenéis Bricks Playground para probarlo. Está en el navegador, podéis entrar y toquetearlo. Luego Fernando también nos va a hablar de otro Playground, pero en este caso es solo de Bricks. Ahí solo es para que empezamos a conocerlo, ¿vale? Vale, y luego lo que os comentaba, bueno, no, esto no lo he dicho aún. Podéis utilizar el constructor que queráis, el que más os guste, pero intentad siempre combinarlo con Gutenberg, ¿vale? Y ahora vemos por qué. Porque hay muchas veces que podemos hacer unas páginas de nuestra web con un constructor porque necesitamos ciertas funcionalidades, o sea, o impactar a los visitantes por algún motivo, ¿no? Porque a lo mejor el producto tiene que ser muy atractivo y necesitamos, pues eso, ¿no? Tener una repercusión importante y sí que decidimos coger uno de estos constructores como más, ¿no? Con más florituras y que haga cosas así como más impactantes. Pero luego hay muchas partes de esa web que se podrían solucionar con Gutenberg. Con lo cual, si lo podemos hacer, mejor. Y ahora os voy a dar una serie de consejos así un poco generales. Voy a poner dos ejemplos. Uno es con Elementor y el otro es con Divi, simplemente porque son los que más, bueno, con los que más me toca trabajar. Pero en realidad lo que os voy a explicar ahora se puede utilizar en todos los constructores porque todos tienen esas funciones. Todos tienen los ajustes generales, ¿vale? Vale. No sé si habéis trabajado con Elementor o con Divi o con alguno de estos constructores, pero cuando construís una página con esto, no sé si veis bien, porque se ve muy flojito en la cajita rosa, que es como una sección en la que vamos a meter una serie de modulitos. Vale. Pues cuando hacemos esto y seleccionamos toda la sección, nos aparece la barra lateral. Es muy pequeño, lo sé, lo siento. Pero da igual, os vais a poder hacer una idea con lo que os digo. Bueno, pues cuando seleccionéis ese tipo de sección, os va a aparecer el menú lateral que habéis visto antes y se va a convertir en aquel, ¿vale? Para que podáis añadirle más modulitos. Si le dais arriba a la menú de hamburguesa que hay a la izquierda arriba del todo, se va a convertir en esto, en los ajustes generales del sitio. Y desde aquí vais a poder acceder a ajustes generales que se van a aplicar en toda la web a la vez. O sea, vais a decidir el tamaño de la tipografía de toda la web, los colores globales que vais a utilizar, el interlineado incluso o los tamaños para cada uno de los h, de los títulos que vayáis a poner. Bueno, pues todo eso se puede decidir desde aquí, incluso el diseño de los botones para que en toda la web sea lo mismo. Es cierto que a veces nos pasa que de repente tienes una página que dices, pues que aquí yo quiero poner un título grande, o sea, el H1, pero quiero que salga súper grande porque ahora se lleva, porque me apetece, porque le quiero dar otro color, otra cosa. Bueno, pues los constructores están para eso, podemos hacerlo, pero intentad que sea en momentos puntuales, que no sea cada caja que metéis, la personalizáis y le dais un color y un grosor y una altura y un no sé qué, porque entonces lo que estamos haciendo es utilizarlo mal y cargar la web cada vez con más cosas que no nos interesan a nadie y que no le van a hacer ningún bien. Esto mismo pasa con Divi. Divi tiene dentro del menú de administración, tenéis las opciones del tema, en el que podéis configurar el tema de los colores predeterminados, una paleta de colores, además del ancho de las páginas o dónde va a estar la barra lateral, si os gusta en un sitio o en otro, ese tipo de cosas, ¿no? Y también las Google Fonts, consejo, no hay que dar consejos, pero recomendación. Podemos desactivar las Google Fonts y subir únicamente aquello que las, bueno, yo recomiendo una, dos, maximísimo tres tipografías al servidor. Tres no, pero a veces, pero vale. Entonces, las podemos subir directamente al servidor y nos ahorramos esto también, que es la conexión con Google Fonts, pues iría afuera. Luego, desde aquí, también tenéis acceso a la arriba, no sé si lo veréis porque está en gris muy clarito, que pone actualización, es la traducción pésima de Divi, Divi es que es la traducción, es... que viene a ser lo que sería el rendimiento, no sé cómo decirlo de otra forma, pero bueno, da igual. El rendimiento, como la optimización de todo el sistema. Entonces, están empezando a introducir cosas como esta en todos los constructores, que es una forma de limpiar o resetear los estilos CSS y ese tipo de cosas, que van también a ayudar a que todo el sistema funcione mejor. Y luego, otra cosa, arriba, en la zona morada, veis que hay una pestañita que pone SEO, no sé si lo veis, pero vale. Pues ahí también hay unas opciones de SEO que si vais a utilizar un plugin de SEO, pues eso nos hace falta, se desactiva todo, ¿vale? Entonces, la idea, desactivemos todo lo que podamos, todo lo que no vayamos a usar, ¿vale? Dejemos únicamente aquello que sí. Desde aquí, bueno, la otra parte era cómo llegar a ciertas configuraciones. Y luego después, cuando vamos al panel de administración y vamos a apariencia, podemos llegar en Divi a esta parte que, como veis, es muy parecida a la de Elementor. Lo digo porque en todos va a ser igual. Entonces, va a haber un camino, a lo mejor, distinto, pero cuando llegáis, la configuración es la misma. Donde vais a poder darle, pues eso, el tamaño del texto de párrafo, el texto corrido, los títulos, el interlineado, si lo queréis todo en mayúsculas o el color que queréis que tenga, pues utilizad esto. Y luego, claro, no estáis tocando módulo por módulo. Respetad esto, que para eso lo habéis configurado, ¿vale? Entonces, recomendaciones. Otra vez, no son consejos, ¿vale? Desactiva todo lo que no vayas a usar. Optimiza fuentes, colores, botones, todo lo que puedas. Luego, ah, ese también es un tema real. El hosting también es muy importante porque también va a ayudar a todo esto, a que todo funcione mejor. Y cachea, porque hay páginas que son estáticas, que es lo que decía Juanca antes. Hay páginas que muchas veces, a no ser que lleven algún módulo de blog, que sí que conforme introduces va cambiando y van apareciendo las novedades, hay muchas páginas que están estáticas. Por ejemplo, las de quiénes somos. Eso normalmente, bueno, de uvas a peras se cambia a lo mejor algún componente del equipo, pero lo normal es que esa página siempre se muestre. Igual una vez está diseñada, pues aprovechemos esto, ¿no? Que no cargue todo el rato cosas que no necesitamos, que ya están cargadas. Y sobre todo, no dupliquéis los bloques en responsive, por favor. Porque eso es una cosa que pasa mogollón. Que empezamos a utilizar Elementor y este tipo de cosas y como no tenemos controlado bien el sistema, empezamos como a duplicar secciones. Y entonces esta es para desktop, para ordenador de mesa, ¿no? La otra es para iPad y la otra es para móvil. Y las vamos escondiendo para que esta no se cargue y esta sí y esta... No, muy mal. Hay que aprender a conocer ese constructor, hay que saber cómo lo tenemos que hacer y dejar un único bloque que se adapte bien, ¿vale? Entonces esto es también muy importante. Y luego lo que os comentaba antes, Gutenberg, o sea, los que queráis no... O sea, al revés, los que prefiráis no utilizar ese tipo de constructores y queráis utilizar únicamente Gutenberg, muy bien, enhorabuena a los valientes, a tope. Empieza a haber ya cosas chulas con Gutenberg, muchas. También además de lo que ya lleva el sistema por sí mismo, empieza a haber también plugins con algunos bloques, con algunas cosas que ya son más chulas, ya empieza a hacer cosas más bonitas y más agradables para los que diseñamos o nos gusta más un poco la estética, también la tenemos en cuenta. Y luego hay algunos, por ejemplo, como Cadence o Atomic o hay otro que creo que se llama Twentic o algo así. Investigadle un poco porque hay cosas ya que empiezan a ser chulas y le dan ahí otro rollo a Gutenberg. Y luego, muy importante, lo que hablábamos antes, hay páginas que se pueden diseñar únicamente con un constructor para que tengan muchas florituras y nos guste mucho el resultado y como que impactemos a los usuarios. Pero hay muchas otras, como por ejemplo los textos legales, el contacto, incluso la apariencia de los posts, de las noticias, de los artículos que vamos a escribir. Incluso os diría el header y el footer, muchas veces hemos escogido una plantilla. Es que igual la estética de esa plantilla está fenomenal. No hace falta construir ese tipo de cosas con el constructor. Entonces aprovechad esas cosas que a veces de forma nativa ya os van a servir. No hace falta meterle constructor a todo. Pensad bien dónde lo vais a poner y dónde no, por el tema de la carga y de que todo vaya más ligero y sea más sencillo, funcione mejor. Y si algún día cambiáis de opinión y queréis pasar a otro tipo de estética, pues que sea más fácil y que todo se pueda migrar, que de momento hay algunos que tienen el efecto locking este que sabéis que no puedes traducirlo. Si has diseñado algo con ese tipo de constructor, pues es muy complicado. Es imposible pasarlo a otro. Y bueno, nada más. Soy Patricia. Me vais a tener por ahí. Luego si necesitas cualquier cosa o queréis preguntarme algo, yo encantada. Y soy un desastre con las redes, ya podéis ver. Entonces, bueno, pues me podéis escribir directamente o llamarme, que en la web está el teléfono y ya está. Y nada más. Muchas gracias. Se ha ido rápida, ¿no? Os voy a dejar comer enseguida. Gracias, Patric. Tenemos tiempo para dos preguntas. ¿Alguna por aquí? No, nos vamos a comer. Vale, ya estamos. Espera que me han levantado primero la mano por aquí atrás y ahora vamos para allá. Hola, buenos días. Hola. Mira, yo soy un tipo 4. Yo ya te digo, y soy un Astra perdido. Ah, muy bien. Entonces, ¿el Astra es compatible con Gutenberg? Claro, claro. Siempre vas a tener partes de la web en la que vas a poder utilizar Gutenberg, siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando te pones a construir una página con Astra, con los bloques, también a Astra le puedes meter Elementor o le puedes utilizar solo… Es que, claro, las combinaciones, piensad que son todas posibles, depende de lo que quieras construir. Si te vas a adaptar únicamente a lo que te ofrece Astra, pues las que tú consideres las construyes con Astra. Y las que no, es que hay muchas páginas, piénsalo bien, que no te va a hacer falta Astra. Si puedes, escaquéate siempre que puedas. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Nada. Había otra por aquí. Hola, Patri. Fernando. Fernando, ¿eh? Vamos a ver. Muchas gracias. Me parece un tema muy valiente. Uf, es que he dicho cada… es que luego… Yo en ocasiones también utilizo maquetadores. No, simplemente te quería preguntar en tu experiencia, tanto en relaciones con cliente, es decir, lo que hablaban Juanca y Nora, pensando en ese usuario editor final, ¿no? ¿Para ti cuál crees que es para el usuario editor el mejor maquetador, cara que pueda actualizar esa web sin llegar a estropearla? Para jugarse la vida, ¿no? Eso es. Vale. A ver, es que no te lo puedo decir porque tendría que saber exactamente qué va a construir, de qué va ese proyecto. Sí que es verdad que yo, como tienen tanta razón ellos, y es cierto que luego, o sea, eso lo dejas, ¿no? Y es mejor no mirar. Pues yo lo que suelo hacer, que entiendo que todo el mundo a lo mejor no lo hace, pero sí que les grabo muchos vídeos. Yo les grabo muchos, soy muy pesada. Entonces, y les explico cómo tienen que subir esto, y se lo grabo y se lo pueden descargar. Y con Loom lo podéis hacer todos. Es gratis hasta cierta cantidad de vídeos. Y a la vez que estás subiendo tú el material o estás, no sé, pues por ejemplo en este caso de las casas, a la vez que estoy subiendo una de las casas y configurándola yo para empezar, porque las demás igual las van a hacer ellos, pues les hago el vídeo de, mira, pues aquí tienes que subir las imágenes así, de este tamaño, y las tienes que optimizar antes, y no sé qué. Y el texto, no me lo pegues de un doc donde te parezca. O sea, vete al formato HTML, ¿no? Para que no cargue toda la porquería que va. No sé, ese tipo de cosas que a veces, bueno, pues les ayuda, pero es verdad que es complicado, es complicado. No sabría decirte cuál es mejor, no tengo claro cuál es mejor. Yo intento, pues eso, ser muy didáctica, explicárselo cada uno lo que esté usando, explicarles continuamente cómo hacerlo lo mejor posible, lo mejor que yo sé, y que lo aprendan y que luego puedan seguir. Es la única solución que he encontrado. Bueno, estará por aquí Patricia, por si tenéis alguna consulta, algún aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias.